En febrero del 2019, Eduardo Berizo fue confirmado como DT de la selección paraguaya tras el frustrado paso de Juan Carlos Osorio. El 19 de marzo de ese año, la cuenta oficial de la Albirroja publicó una entrevista en la que el entrenador dejó algunas frases sobre sus ideas y objetivos. Siempre me atrajo la eliminatoria sudamericana. He participado en Chile de la eliminatoria Sudáfrica. La selección, el ambiente de selección, todo lo que significa el planeamiento, la planificación para llegar a una cita como un mundial, una Copa América, me gusta mucho. Creo que la selección rescata de alguna manera en el jugador su esencia. Según Berizo, las respuestas de los jugadores en cuanto a sus propuestas futbolísticas siempre fueron positivas. En general, siempre me he sentido muy gratificado de los jugadores que entrené. Siempre. Siempre he encontrado en los jugadores una respuesta que me ilusionó para intentar otra. Siempre he conectado con los jugadores y me han demostrado que cuando uno les habla con la verdad, aún en una exigencia máxima, siempre responden y agradecen ese trato. El Toto ya presagió que buscaría algo distinto. Y ese es un ejercicio muy bonito de hacer con tus compañeros de equipo, intercambiar ideas e imaginar. Este podrá jugar de este un poco en otra posición o hacer una cosa que le pedimos porque hace algo similar en su club o hay que entrenarlo de manera diferente porque en su club hace otra cosa o la idea de juego del entrenador. Podemos ser complementarios con su entrenador de club. Y eso le dije a los jugadores desde el primer momento. Nadie le va a pedir algo en contra de lo que hacen en su club. Tenemos que ser complementarios y eso los hará mejores o jugadores más completos y globales. El DT aseguró que en la liga local tiene a varios seleccionables. Y en la liga nacional me he encontrado, como te decía, con muchos futbolistas observables y seleccionables que no pueden estar todos a la vez, pero sí que le prestaremos mucha atención a la liga local porque, como te digo, para mí tiene un ritmo de juego mucho más alto del que imaginaba inclusive y que creo que lo acerca al ritmo de juego internacional. Y en marzo del 2019 el deseo de Berisso era... Mire, yo deseo tener un equipo muy agresivo, muy implicado, con un plan de juego definido y que lo sostenga de principio a fin contra cualquiera. Uno de los motivos por los que uno participa o representa a su selección es hacer orgullosa a la gente. La gente tiene que sentir orgullo por lo que hacemos, tiene que sentir en la tribuna y en su casa que harían lo mismo que nosotros estamos haciendo. Cuando un equipo logra emocionar a su gente a partir del esfuerzo, del compromiso y de la involucración en lo que está haciendo, luego viene el fútbol y todos necesitamos un plan de juego, todos necesitamos jugar de una manera.